Las autoridades de la nueva Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro dieron a conocer que del 22 al 27 de agosto se estará habilitando el sistema de registro académico con la finalidad de concretar la matrícula respectiva al segundo semestre académico del año lectivo 2023. Asimismo, informaron que el próximo 28 de agosto iniciarán las actividades académicas, por lo que se les hace el llamado a todos los estudiantes a integrarse a los procesos educativos. El desarrollo de las actividades académicas y docentes correspondientes a posgrado y cursos libres continuarán este próximo 26 de agosto del año en curso, detallaron en el comunicado. Las autoridades invitaron a todos los estudiantes a continuar los procesos de formación profesional. El Consejo Nacional de Universidades aprobó este pasado jueves la creación de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, antes llamada Universidad Centroamericana. Este viernes, la suscrita ministra de Gobernación de la República de Nicaragua, a través del acuerdo ministerial número 104-2023. María Amelia Coronel Kingloch, aprobó la cancelación de personalidad jurídica a la Universidad Centroamericana UCA. Para Noticias 12, Luisa Centeno.